Bueno, eso es una decisión que tendrá que tomar en su momento el presidente Torra. Ahora lo sorprendente es lo que está pasando en la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque parece ser que estamos como en un circo pobre, quien vende las entradas parece que es el mismo que después hace de acomodador y más tarde de domador de elefantes porque hemos recusado a los magistrados y él se ha designado como instructor de la recusación a su vez al instructor de la causa que ya estaba recusado por nosotros. Yo creo que un poco de seriedad no vendría mal en estas ocasiones. El presidente Torra tiene que tomar la decisión que él considera adecuada, el abogado tiene que defenderle la sala y él tiene que tomar las decisiones que considera adecuadas. Yo no voy a aconsejar al presidente Torra ni en uno ni en otro sentido porque no me corresponde.